Buenas tardes familia, ¿cómo la están pasando? GGG, eso es, eso es Es el ángel Y nunca fue para cualquiera Si no las pagaron el pasaje a la capital Donde sobra personajes y falsa oportunidad Si un día de viaje de San Peña va a llegar Y una vez en el peaje, bien profundo a respirar Hay que ganarse la vida y casi cumple los 15 Aunque no se festeja, fiesta para el varón, ¿viste? Guarda el aire de campo, su mirar parece triste Y aunque no lo sabe, vive entre los que resisten Como todo con los años se habitúa Pero llega un momento en que ya no se disimula Dice, uff, uff, contracciones, contracturas Actúa la natura y se le ensancha las cinturas Hay más miedo que ternura y cambia de compañero Como la primera viene el segundo y tercero Subidas, bajadas, tanta falta de dinero Elevanta paredes mientras ella limpia suelos, pero Aunque en el sistema no existe clemencia Y en la calle es habitual el ver la indiferencia Esa mamá se enfierró bien de paciencia Y a su pichón Eddie paró la palabra independencia Y es una historia más, lucha, sol y guerra A su cortada por trabajo dejó su tierra Con sus hermanas se cruzaron fieras Pues la rutina les negó la afuera Y es una historia más, lucha, sol y guerra A su cortada por trabajo dejó su tierra Con sus hermanas se cruzaron fieras Y nunca fue para cualquiera El cuarto y el quinto vienen con distinto molde De chicos escuchando a GECO, inventando acordes En su pequeño patio hubo un recital sin nombre Pero es casi por ley que las memorias acá se borren No rie, recibimos tus órdenes Aparte nadie envidia lo que vos tenés Entonces no me mires ni me molestés Responde el menorcito y se encerra, bebé rie Signado enojado porque papá ya no está Y en la escuela se encuentra desorientado Ya ni va, los pibes de la cuadra Los invitan a fumar Y cada tanto una, unos tragos y a volar No hay más en su carpeta letras y dibujos Se rumorea un bambu brujo Los sedujo, prenda hasta cargada No se llega a lo absoluto Se apropió del vacío como una perla de lujo Pa' cuando se compuso y le pudo dedicar Oraciones a esa mamá que jamás quiere frenar Ella se descompuso y algo lo puso a dudar Porque de la cama no se puede levantar No todo como queremos Hay que aceptar Le comentaba a su enano cuando la iba a visitar Tal como no quiso avanzó en su gravedad Mil horas pagaron el pasaje a la eternidad Es una historia más, lucha, sol y guerra A su cortada por trabajo dejó su tierra Con sus hermanas se cruzaron fieras Pues la rutina les negó la fuera Es una historia más, lucha, sol y guerra A su cortada por trabajo dejó su tierra Con sus hermanas se cruzaron fieras Y nunca fue para cualquiera Es otra historia más, otra confirmación Que se calla la vida si se calla el cantón Él puso la historia, yo le presté mi voz Que desahoga el escenario, microcalles, son beatbox Que desahoga el escenario, microcalles, son beatbox And the crew, 2022 Con una botella a la mano Me miraban de reojo Y se reían por lo bajo Ni yo que esperaba, no sé a quién Al otro lado de la calle del otoño Una noche de bufanda Que me encontro desvelado Y entre dientes voy a...